Ojalá, ojalá todavía me diese asco. Hay que asegurar el área. ¡Ahí! ¡Ahí! Ese Zed tiene mala palabra. ¡Toma, recargando! ¡Cuidado con el Zed! Buen comienzo, pero quedan Zeds. ¡Es divertido! ¡No! ¡No puedo ir! ¡Cuidado! ¡Cuidado, un Skrake! ¡Detengo, aluminación! ¡Vit, quit! ¡Me encanta! ¡Skrake, ayuda! ¡Tapaos las orejas, Siren! ¡Cambiando el cargador! ¡Cuidado, Siren! ¡Ven! ¿Se me da bien o qué? ¡Recargando! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Recargando, hostia! ¡Cambiando el cargador! ¡Mierda! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡El peor sangrado de nariz que he visto! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Hacernos picadillos! ¡Renautante! ¡Recasar! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Dales energías! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mes ojos! ¡Pum, pum! Cuidado, hunes, Kray! ¡Ugh! ¿Qué es eso? ¿Un carnicero psicópata? Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. Mi consejo es que no mueras otra vez. A esa invita a la casa. Difícil trabajar con toda esta niebla. Me sugiero que pilles armadura. Oh, mon die. ¡Ahora mismo! ¡Estoy recorriendo! Rápido. Los S.E.D. se acercan. Hay que proteger el área. ¡Tengo algo de munición aquí! ¡Van conmigo! Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. ¡Ale! ¡Mardo! ¡Ete es mi! ¡Mardo! ¡Ete es mi! ¡Ale! ¡Eso es un respawn! ¡No! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Muy, muy bien! ¡Tenemos a un ser podrido! ¡Ven! ¡Cómo cae! ¡Oh, mis putos oídos! ¡Fantastique! ¡Gracias! ¡Me sirve de lujo! ¡Gracias! ¡Tenemos a un ser podrido! ¡Scrank! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Y otro más! ¡Prueba a ti propia! ¡Vamos, anda! ¡Hay que matarnos! ¡Recargando hostil! ¡¿Cómo se siente? ¡Me siento el lujo todo! ¡Estupendo... Área asegurada casi al completo. Muy buen trabajo. La sangre y la muerte son parte del trabajo. Aprende de los errores de tus camaradas, por favor. ¡Más munición! ¡Qué cagada! Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Así no nos queda tiempo. Hay que decidir. ¿Qué tal nos va, meninos? De lujo. ¡A tope! ¡Eh! Voy a recargar. Voy a cerrar la cápsula. Me alegra verte por aquí. No me malo. Hay que mantener el área asegurada. El valor, vaya. Esto parece una novela de Dickens. ¡No nos va a pedir la raza! ¡No me vendría mal algo de dinero! Quizá debamos cachear a los sets para ver si tienen algo de dinero. ¿No? ¡Sí! ¡Ese ya está muerto! ¡Vualá! Adoro mis almas. ¡Buena puntería! ¡No! ¡No! ¡Genial! ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡Mierda! ¡Vit, vite, vite! ¡No me vayamos a un set fodrido! ¡Vit! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo se siente? ¿Mejor, camarada? ¿Quieres segundos de ventaja? ¿Qué tenemos aquí, señores y señores? ¿Te estás fingiendo? Calma, colega. ¿Estás bien? Pues resulta que es cierto. La sangre es más espesa que el agua. ¡El Skrake viene a por nosotros! ¡Muy bien, me queda! ¡Perfecto! La cápsula está abierta. ¡A reabastecerse! La hoja de un Gorfast es un arma letal y horripilante en distancias cortas. ¡Que no se te acerquen! Antaño esto me habría dado asco. ¿Te gusta que te destrocen? ¡Compra armadura! Queda poco tiempo. ¡Vitch! Más sedes de camino. A por ellos, más a mí. Hay una bestia. ¡Eh! Voy a recargar. Mis botas en tu cara. ¡Tenemos un Skrake! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Está insegurado! ¡Compra armadura! ¡Supra armadura! ¡Espera, mierda! ¡Apitch! ¡Compra armadura! ¡Disfruta del calor! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Skrake! ¡Esp! ¡No, fuerte! ¡Quédate en el infierno! ¡Lo hemos honrado nada! ¡Muy, muy bien! ¡Monstruo a la parrilla! ¡Ahí lo llevas! ¡Pero muere, hombre, ya! ¡Sin reparos! ¡Pero muere, hombre, ya! ¡Que las cosas se van a desmadrar! ¡Pues sienta bien que nadie muera! ¡Esta niebla los ayudará más a ellos que a nosotros! ¡Compra más munición! ¡Te queda poca! ¡Vamos a arreglarte! ¡Rápido! ¡Los Seds se acercan! ¡Vamos bien la munición! ¡Bonjour, querido abrasador! ¡Taps una cerrada! ¡Va por los Seds! ¡Fat alto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaila! ¡Lo hemos enfadado! ¿Cómo se siente? ¡Qué crujiente! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Me duele! ¡Muy, muy bien! ¡Tenemos a un flashball! ¡Otro más! ¡Vale! ¡De ese flashball! ¡Mejor, camarada! ¡De lujo! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Muy, muy bien! ¡Un flashball! ¡Se está cargando en un... ¡Vualá! ¿Estás bien? ¡Mucho mejor! ¡Genial! ¡Te siento de lujo! ¡Gracias! ¡Tengo algo de munición aquí! ¡Recargando! ¡Se le está yendo la olla! ¡Alejaos! ¡Mando! ¡Lesspawn! ¡Cuidado por su voz! ¡Siéntate en el infierno! ¡Carector dentro! ¡Vamos a arreglarse! ¡Oh! ¡Qué crujiente! ¡Mejor, camarada! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Gargo! ¡Detengo! ¡Adominación! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lo hemos encargado! ¡Ah! ¡Te enviaron un flashpawn! ¡Para arreglarse! ¡Misericordio! ¡Mejor, camarada! ¡Me he cumplido! ¡Ah! ¡Cómo se siente! ¡Vamos a ver! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Gimbal! ¡No está! ¡Dale! ¡Es un flashpawn! ¡Un flashpawn! ¡Alejaos! ¡No está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vit! 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 ¡Oh! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Fleshpawn! ¡He encontrado munición! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me siento de lujo! ¡Muy, muy bien! ¡Recargo! ¡He encontrado munición! ¡No he tomado! ¡Hemos enfadado! ¡Muy! ¡Joder! ¡Algo bien! ¡Eh! Voy a recargar. ¡Voilá! ¡Suscríbete! 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 ¡Medio hecho! ¡Alejado! ¡Disfruta del calor! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Felicero! ¡Listo para luchar de nuevo! ¡Vamos a arreglarte! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¿Mejor, camarada? Mucho mejor. ¡Vamos a arreglarte! ¡La cita! ¡No! ¡Recargando! ¡No! ¡Listo para luchar de nuevo! ¡Listo para luchar de nuevo! ¡Vamos a arreglarte! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Detengo a dominación! ¡Metiendo a una! ¡Genial! ¡He encontrado munición! ¡Uno menos! ¡La perdimos! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, recargando! ¡No! ¡He encontrado! ¡No! 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 ¡No!